Atentis, 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 porque puede ser que, a ver, la gente quiere sanción, pero no para el muchacho estamos hablando de Mateo, sino que estamos hablando de la gata Noelia. La gata Noelia están diciendo que se está haciendo la víctima porque se tiró a la pileta y todo, todas las secuencias que vamos a ver, indicaría como que Mateo la empuja y encima tenía el micrófono puesto. El año pasado, no sé si ustedes vieron Gran Hermano Chile, para aquellos que sí lo vieron se van a acordar, el año pasado papá Lulo, Francisco, Panchito, había tirado a la pileta a Estefanía y fue directamente a placa y ese fin de semana creo que Francisco se fue, creo, el año pasado. Pero, ¿por qué? Porque Pancho había tirado a la pileta con micrófono a Estefanía y fue sancionado. En esta oportunidad, en un ámbito de juego, porque estaban haciendo una actividad ayer en la tarde, Mateo tira a la pileta a Noelia, a la gata, pero todos indican como que la gata se tiró. Se recontra tiró a propósito, pero vamos a ver el momento, muchos dicen lo hizo a propósito, pero no están pidiendo una sanción para Mateo, que fue el que supuestamente la tiró, sino que están pidiendo una sanción para la gata, porque se tiró a propósito. Es como, a ver, la gata se empuja, se empuja en él, ¿en qué momento él la empuja? A ver, Cecilia, ¿en qué momento? Porque están diciendo acá, sí, el pibe la está empujando. ¿Cuándo la empuja? ¿Cuándo él la empuja? La gata Noelia se ayuda desde la parte de las axilas de él y ella sola se tira a la pileta. Fijate que ella se empuja y se tira. Ella pega un saltito y se tira. Noelia se puso. No la empuja en ningún momento. Ella se empuja, pobre. Fátima Macías Está confuso, laucha no te pongas fanático Fátima, si vos sos ciega, mi culpa no es Si vos Si vos sos anti Que no te pase nunca Vos, Fátima, yo no te pienso Defender, que no te pase A vos A ver, yo sé que estamos En un horario raro Estamos en un horario que no hacemos los vivos Pero si están dormidos, mi culpa no es Terminó Yo pinché y dos No empujé nada ¿Qué pasó? Yo si soy producción Yo le hago pagar el micrófono a la gata Bueno, se tiró la gata Y la verdad que el juego terminó ahí Como que tipo, dale Pero bueno De esa manera la gata No creo que pase nada Es una forma como La gente en Twitter dice Sanción, sanción No va a pasar nada Pero bueno Esto pasaba ayer Me faltó un temita Me faltó un temita